PIPO BUENAS TARDES PA LA PARRAQUETA, RENIEL CONTRAER MI LA RAQUETA LA RAQUETA PIPO BUENAS TARDES PA. ¡Gol! ¡Gol! ¡Si se empata puede abrir la bodega! ¡Gol! 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 ¡Oh, Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Adiós! 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 ¡Predió el vaso de 50, pedro! ¡Qué rico está esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hace mas de 50, pedro! ¡Qué rico está esto! ¡Metid a la cámara! ¡Jajajaja! ¡El Herukum abrió las compuertas! 50 palitos Tengo los primeros años y después No calenté No calenté Es pescito que van a pasar Las pulsaciones están bien Una chula obra Imagínate que Ricky no se lo va No calenté No calenté No calenté No calenté todo lo que haga ¡Gracias! 7-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 8-5 9-5 10 14 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 17 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 ¡Gracias! 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 15-9 gana Remy el caballero Este que estoy yo hablando de que no pude hablar ¡Bah! 15-9 para la barra que está en mí a la leyenda ya está viejo garón en 60 años que tener en cuenta primeramente en el cancho de una nueva molida y en y y y y y y y y y